Rade, rade, ¿cómo les va la vida? Hoy quería hablarles de la arrogancia. Ese tipo de conceptos que crea la mente para sentirse superior. Acá para eso tengo escrito un script que me monté para poder ir guiándome a mí mismo. Porque hay veces que mi mente divaga y se va por la tangente filosófica. Pero me gustan hacer las cosas estructuradas para que tengan lógica y más contundencia a la hora de tener un análisis. También me agrada a veces charlar fluido, pero este tipo de cosas me gusta hacerlas así. Acá lo tengo. La arrogancia desde una perspectiva psicológica surge de una inflación del ego. ¡Qué inflado que sos! A veces a la gente. El ego. Esto me hace acordar cuando dicen que es el argentino. Si quieres hacer un buen negocio, compra un argentino por lo que vale y vendelo por lo que creen que vale. En realidad está para agarrarlo con pinzas. Porque cuando vos tenés una muy alta autoestima y tu entendimiento de lo que eres verdaderamente está bien fundado, situado con conocimiento filosófico, psicológico, madurez. Es muy notorio en la persona que tiene ese tipo de percepción y genera una sensación de satisfacción para quien quiere crecer espiritualmente. Porque marca una diferencia muy grande la persona que tiene una alta autoestima y obviamente la persona que es arrogante es completamente diferente. Vamos a ver qué dice. Es una autoimagen exagerada que coloca al individuo por encima de los demás, basado en logros, estatus o creencias personales. Esta actitud rechaza la interdependencia y la igualdad esencial que caracteriza a la humildad verdadera. Atentamos, atentos, atentemos, pongámonos atentos. Rechaza la interdependencia y la igualdad esencial que caracteriza a la humildad verdadera. ¿Por qué la interdependencia? Porque cuando nosotros tenemos una comprensión clara de lo que somos, entendemos nuestra conexión con todo lo que existe. Y en ese preciso instante tenemos la capacidad de interconectarnos con todo lo que existe. Que cuando nosotros nos creemos superiores y tenemos esa idea montada desde la mente del falso ego, nos distanciamos de la gente, porque la mayoría de la gente no aguanta a un arrogante. Pero, como siempre, la idea de que Dios los hace y ellos se juntan, siempre tenemos esa comprensión de que vamos a tener que encajar en algún tipo de grupo. Y buscamos nuestros grupos en relación a nuestros estados mentales. Y la persona que tiene este tipo de circunstancia momentánea en su mente va a buscar ese tipo de personas y las va a encontrar. Porque no es que haya muy pocos, hay muchos. Filosóficamente, la arrogancia puede verse como una ceguera espiritual. Ya que el individuo arrogante ignora la naturaleza trascendente de los otros y del propio ser, aferrándose a un yo limitado y temporal. El yo de la mente, la mente que trabaja constantemente asimilando datos, empieza a crear en algún momento dado, principalmente cuando no tiene una guía apropiada, una identidad falsa, la falsa identidad del ego. El ego que cree que es lo que acá dice, ¿no? El individuo. Espere, espere, trasciende. Vamos a repetir esto porque es muy importante. La arrogancia puede verse como una ceguera espiritual, ya que en el individuo arrogante ignora la naturaleza trascendente de los otros. Ahí está el punto. Cuando nosotros ignoramos la realidad del alma de los demás, y creemos que somos nosotros los trascendentes y nada más. Estamos muy distantes de entender la verdadera conclusión filosófica de los Vedas. A mí me ha pasado vivir en templos y lugares sagrados muy intensos, donde veía mucha arrogancia, porque la gente aprendió a representar el papel. Pero claro, acá como dicen, se aferran a un yo limitado y temporal, el yo de la máscara. Y ese yo del monje, el ego del monje, el ego del terapeuta, el ego del viajero conocedor, todos esos egos yo los conozco por haber estado tranquilamente ahí. Todavía me queda mucho de eso, por lo cual tengo que trabajar. Pero es muy interesante ver cuando nos suceden estas cosas a nosotros y qué tenemos que hacer a la hora de mejorar esa perspectiva errada de la realidad. Porque nos distancia, nos distancia de la gente. Y eso es esencial si nosotros queremos evoluir. Tenemos que aprender a interactuar con las personas desde el plano de la humildad. Psicológicamente la arrogancia es una distorsión del yo, que sería el yo creado por la mente. Caracterizada por un sentido de superioridad infundado. Cuando nosotros nos creemos, ese es el punto principal, creernos superiores a nivel espiritual es la última trampa que puede existir. Cada ser vivo tiene su evolución y es completamente única. Es incomparable porque no podemos compararnos. No se puede comparar porque cada uno de nosotros somos únicos. Es eso justamente lo que nos hace fantásticos. Entenderlo nos ayuda a disfrutar de las relaciones con cualquier cosa que suceda alrededor nuestro, con cualquier persona que aparezca alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque entendemos que la variedad es la madre del disfrute. Entonces todo lo que sucede a nuestro alrededor es parte de una circunstancia misma y tiene mucho que ver con respecto a cómo estamos mentalmente, porque somos nosotros quienes atraemos a las personas que se nos acercan. No nos olvidemos nunca de eso. Filosóficamente es un bloqueo que refuerza al ego y desconecta al individuo de su verdadera naturaleza espiritual. ¿Por qué? Porque el individuo desenvuelve la identidad de la máscara que creó la arrogancia. Sentirse auténticamente un ser único. Sentirse auténticamente un ser único es diferente de la arrogancia. En este caso no hay una comparación con los demás ni un sentido de superioridad, sino la aceptación de la singularidad. La aceptación de que somos seres divinos. Vos, yo, él, aquella, él, nosotros, todos. Cada ser vivo es un ser único, divino, fantástico, increíble, que momentáneamente está pasando por circunstancias kármicas. Eso es indiscutible, pero no deja de ser un ser divino. Y eso es lo que nos hace tener los pies en la tierra, en la vida espiritual. Comprender que todos somos parte de la misma circunstancia que estamos viviendo y que cada cual va a tener que enfrentarla con respecto a sus capacidades previas. Eso es un hecho. Cada ser posee esa singularidad. No nos olvidemos nunca de eso. Psicológicamente es una señal de una autoestima sana en la que el individuo reconoce su propio valor sin necesidad de competir o sentirse mejor que los otros. Hay tantas formas de menospreciar a los demás. Hay veces incluso que las personas con este tipo de enfermedades, porque para mí es una de las más grandes enfermedades del alma, o de la mente, la mente, sí, el alma no se enferma, ni muere, ni nace, ni nada. Solo experimenta momentáneas realidades. Pero es justamente eso, que nosotros no podemos encajar con los demás de una manera armoniosa. Entonces muchas veces vemos cómo minimizar al otro, nos sitúa en la circunstancia de no necesitar ponerme en un plano superior, porque si estoy charlando entre dos personas y yo te minimizo, yo naturalmente quedo en una posición superior. Entonces una de las estrategias también de la arrogancia, del que carece de humildad, es tratar de poner al otro de una manera u otra la posición baja, porque de esa manera, y teniendo en cuenta todas las estructuras psicológicas que nos han creado en esta sociedad, hay de dónde agarrarse con tranquilidad para menospreciar a los demás con mucha facilidad. Hay veces que incluso son tan ridículas las menospreciaciones. Yo estoy dando una conferencia de psicología, de filosofía muy sabia, y alguien viene y me dice, pero ¿por qué usas lentes? Es como si eso tuviera algo que ver con el punto. O sea, sacamos del foco la esencia para tratar de distraer a la gente que está presenciando o incluso al interlocutor que tenemos enfrente, para poder no enfocarnos en lo que verdaderamente está diciendo que vale la pena escuchar. Y eso muchas veces lo he visto. Filosóficamente este sentimiento de unicidad puede estar alineado con la idea de que cada individuo tiene una chispa divina o un propósito único dentro del gran tapiz de la existencia. Eso es indiscutible. Cada uno de nosotros somos y seremos únicos siempre. No así las máscaras, porque las máscaras son muy repetitivas. Hoy por hoy la mayoría de las personas están tan acostumbradas a imitar a otro por las creencias que se establecieron en la mente y los programas, que ni siquiera se dan cuenta que no son para nada originales sus máscaras. Psicológicamente es el reconocimiento de la singularidad personal, pero sin menospreciar a los demás. Y filosóficamente es una expresión de la individualidad dentro de una estructura mayor de unidad. O sea, entendemos nuestra esencia pura y perfecta comprendiendo la interconexión que tenemos con el todo, con la suprema personalidad de Dios como persona y con todos los individuos que existen en diferentes planos y jerarquías de la existencia. Y eso solo sucede desde el estado de la sabiduría, desde el estado de la persona que comprendió su alma y vive como un alma, siendo comprensiva para esta persona la esencia de Satchitananda, lo que realmente somos, eternos, plenos de conocimiento y felicidad. La coexistencia de este tema en un sabio, estos elementos encuentran un equilibrio profundo en el sabio. El sabio puede sentir su unicidad reconociendo su individualidad sin caer en la arrogancia, porque entiende que su valor no está en la comparación con otro, sino en su relación con el todo. Psicológicamente, un sabio tiene una autoestima elevada. ¿Por qué? Porque él estima al alma y entiende lo fantástico de ser un alma. Y a la vez, la mente no ha desenvuelto una identidad en el sabio, sino que entiende su utilidad como herramienta del alma para lidiar con las informaciones que asimilamos en este momentáneo karma que estamos viviendo. Esta autoestima no está basada en el ego falso, sino en la conexión con lo trascendental. Filosóficamente, la humildad verdadera y la conciencia de su singularidad coexisten porque el sabio sabe que, aunque es único, es también una manifestación de lo divino, al igual que todo ser vivo. En sánscrito se llama a esta idea Achintya Vedatatua. Es igual y diferente. Nosotros, como parte y porción del todo, tenemos la misma composición. Krishna, la suprema personalidad de Dios, está compuesto por Sachi Dananda, la Jiva de Krishna, que es todo en sí una Jiva, es todo en su totalidad, conciencia pura. Él no es una energía, sino él como persona. Él es en toda su totalidad consciente de su realidad como ser eterno, pleno de conocimiento porque es la suprema personalidad de Dios y que tiene conciencia de todo lo que existe y felicidad. Ananda, no hay nadie más feliz en esta existencia que el creador de toda la existencia o el mantenedor o aquella persona que tiene una comprensión total de lo que sucede en la existencia. La humildad verdadera, el sentimiento de unicidad auténtica y la sabiduría pueden coexistir sin conflicto en una persona que ha superado el ego falso. No nos olvidemos de esta esencia. El ego falso radica en la mente que desenvuelve una identidad falsa de lo que es. El ego real es lo que realmente somos, un alma. Para el sabio, la arrogancia no tiene lugar ya que la arrogancia es una proyección del ego falso separado mientras que en la sabiduría el individuo ve más allá de sí mismo conectándose con todo. Absolutamente todo. Podemos conectarnos con todo lo que existe comprendiendo que hay esa magia, esa mística que constantemente está sucediendo. Lo único que tenemos que hacer es abrir los ojos a esa mística. Si quieres desenvolver vida espiritual quieres entender el control de tu propia mente quieres entender cómo mejorar como ser vivo actúa en relación a ello. No puedes esperar que tengas resultados diferentes a lo habitual en tu vida si no cambias las acciones que te llevan a esos resultados. Por eso que cuando practicas meditación, introspección, canto de mantras, lo que sea, yoga, vas a tener un resultado y el resultado va a ser paralelo al esfuerzo. Así que esfuérzate y profundízate. Aseguro que vas a tener buenos resultados. Eso no tengas ninguna duda. Y si tienes alguna pregunta y quieres saber más del tema no tengas ningún problema. Para mí es un placer gigantesco ayudar a cualquier persona que quiera conocerse más a él mismo. Estoy para servir. Es la única realidad factible en esta vida. Como dice el dicho en la India. El que no vive para servir no sirve para vivir. Mamma mía. Intenso. Así que bueno, acá estoy. Cuando quieran contáctenme. No hay ningún problema. Espero les haya gustado. Suscríbanse. Dejen un me gusta. Dejen un comentario. Y nos vemos en el próximo video. Ra-de-ba. No hay ningún problema. 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 ¡Gracias!